Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de las escrituras y con una aplicación práctica para nuestra vida. Tenemos un tema muy importante que estudiar, pero antes de hacerlo vamos a tener una oración. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y estudiar acerca de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bendícenos, ayúdanos a entender en el nombre de Jesús. Amén. No sé cuál será tu experiencia con Jesús, no sé qué es lo que tú conoces de Él, pero en los estudios que tendremos en los días que vienen, trataremos de contestar una pregunta como la Biblia lo indica y la pregunta es muy sencilla y es nada más ni nada menos, ¿Quién es Jesucristo? Antes de que podamos introducirnos de lleno, yo quisiera leer algunas cositas importantes de la escritura y del don de profecía también. Por ejemplo, la primera que quiero leer se encuentra en el deseado de todas las gentes, página 278. Y dice lo siguiente, Jesús fue hecho en todo semejante y dice a sus hermanos, se hizo carne como somos carne, tuvo hambre y sed y sintió cansancio, fue sostenido por el alimento y refrigerado por el sueño, participó de la suerte del hombre, aunque era el inmaculado hijo de Dios, era Dios en la carne, su carácter ha de ser el nuestro. Es una cita muy preciosa para mí, desde mi punto de vista un desafío grande porque Dios quisiera que sus hijos, su creación, pudieran imitarlo. Pero estas son palabras mayores, pero no imposibles. Quisiera leerte otra, que dice lo siguiente, la entrada del Hijo de Dios como el Jesús de la historia no fue un accidente, su naturaleza divina y su naturaleza humana y su misión en la tierra son el plan de la Trinidad para lograr el triunfo de Dios en la gran controversia y asegurar la eliminación del pecado y la derrota aplastante de Satanás, produciendo el triunfo del plan de la redención. Esto me dice a mí que lo que Dios planeó con la venida de Jesús a esta tierra y su encarnación no fue un hecho simple y sencillo, sin ninguna planeación. Dios lo hizo con un plan especial. Y quiero leerte lo que dice el apóstol Pablo con respecto a Jesús que vino a esta tierra. Él dice en Primera de Timoteo 3.16 Como ven y escuchan, esto nos muestra que Jesús no fue un accidente ni nada por el estilo. Dios tenía un plan muy especial con su Hijo al enviarlo a esta tierra. Y el plan de Dios es justamente beneficiar al ser humano a lo máximo. Y obviamente lo envió para que nosotros tengamos la experiencia no solamente de conocerlo, pero de llegar a imitarlo. Es por eso que la pregunta que Jesús hiciera a sus discípulos, aunque muy sencilla, aunque muy simple tal vez, porque Jesús sabía cuál era la respuesta. Y como dice Lucas 9.20 Y Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces Pedro respondiendo dijo, el Cristo de Dios. Esa fue la respuesta de Pedro. Pero Jesús lanzó esa pregunta a todos sus discípulos, no porque él fuera ignorante de saber quién él era personalmente, pero porque quería ver cuál era la respuesta de sus seguidores. Y ¿saben qué? Esa es una pregunta con la cual todo ser humano, tarde o temprano, va a tener que enfrentarse. Porque en la experiencia cristiana, lo que Dios anhela y lo que Dios quiere, es una experiencia personal. Lo que él anhela es que el ser humano tenga la capacidad y el deseo y la voluntad de conocer a Jesús personalmente. Es por eso que esta pregunta es clave para la experiencia cristiana. Dios no es un Dios, como muchos dicen, que vive en la distancia y que nos abandonó. No, la Escritura es muy clara cuando dice que Dios es un Dios personal y anhela tener una relación con cada hijo e hija suyos en este mundo. Y ahí es donde viene nuestro desafío, porque Cristo, vuelvo a repetir, tarde o temprano, va a llegar a ser, para cada ser humano, va a llegar a ser, no solamente el desafío, pero el deseo de conocerlo y saber quién es. Y qué es lo que Él puede hacer, qué es lo que Él hace, qué es lo que Él está haciendo con nuestra vida en este mundo. Así es que cuando Jesús le pregunta a Pedro y a los apóstoles y les dice quién decían ellos que Él era, no era simplemente una pregunta con un artilugio filosófico ni psicológico. No, llega a ser el centro de quienes son los seres humanos. Tarde o temprano nosotros llegaremos a descubrir que Jesús realmente es el centro de la vida del ser humano y que nos conviene a nosotros no solamente escuchar y saber de Él, pero conocerlo personalmente. Obviamente Dios anhela que haya una relación personal, por eso es que tenemos el privilegio de tener la Escritura. La Escritura que ha estado con nosotros por muchos siglos y que para mí personalmente es un milagro pero cómo este libro tan antiguo y a la vez tan moderno sigue manteniéndose en primera plana. Y qué lindo saber que Dios en este libro tiene respuestas a nuestras preguntas más serias y profundas de la vida diaria, de la vida personal, de la vida de relación con Dios. Y cuando Jesús nos pide que nosotros lo conozcamos es que Él quiere mostrarnos algo muy importante. Y es así que nosotros cuando entremos a descubrir el por qué Jesús vino a esta tierra y la capacidad y la habilidad y el poder que Él tiene para transformar vidas es una realidad y nosotros lo aceptemos, personalmente vamos a comenzar a entender por qué esta pregunta de quién es Jesucristo es más que clave en la vida de cualquier ser humano. Tal vez ahora tú no te hayas hecho la pregunta ni posiblemente te cause problemas pero llegará el momento cuando esta pregunta va a ser muy importante en tu vida. Así que seguiremos estudiando este tema de quién es Jesucristo en diferentes etapas y yo anhelo que tú puedas tomar tu Biblia también y estudiar y orar y pedir al Señor sabiduría. Bien, mañana o en nuestra próxima reunión vamos a estudiar acerca de las reacciones con respecto a Jesús de mucha gente. Así que te invito antes de terminar nuestro estudio de esta tarde a terminarlo con una oración. Señor, gracias por Jesús, gracias porque lo enviaste a esta tierra para vivir como nosotros, gracias porque en Él, solamente en Él, el ser humano tiene salvación y vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. 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 Gracias.